Hola, ¿cómo están? El día de hoy les traigo un video de compras y además después les voy a contar sobre una aplicación que me acabo de bajar y que les va a encantar seguramente si a ustedes les gusta todo esto de los hauls, las compras, la ropa, cómo combinar cosas, etc. Entonces, espero que se queden a ver el video. Bueno, pues vamos primero con las compras. Son poquitas cosas, pero recuerda que si te interesó algo y quieres ver como más detalles, te voy a dejar links directos en la cajita de información hacia la tienda en línea. Lo primero son unos leggings que me gustaron mucho porque dicen workout, entonces los pienso utilizar para ir al gimnasio y lo que me gusta es que la tela es muy suave, muy cómoda y es stretch, entonces se va a adaptar perfecto a tu cuerpo, pero lo mejor es que son negros y la tela es muy como delgada y cómoda, entonces si vas al gimnasio y sudas mucho por el color, no se va a notar nada y además para hacer tus ejercicios o aunque no vayas al gimnasio si solamente sales a caminar o los quieres usar en tu casa para estar descansando, viendo la tele o incluso de pijama, creo que son como esta tela tan tan rica que se adapta totalmente a tu cuerpo y te sientes súper cómoda. Los siguientes son unos jeans y estos me llamaron la atención por el color que es como este verde como militar y también tienen en la parte de la rodilla una ligera como abertura para que sean como estos jeans desgarrados pero no tienen como en todo, que luego a veces que tengan tanto desgarrado no me gusta, pero estos creo que están muy padres, son skinny y son ligeramente altos, te llegan más o menos a la cintura, entonces además creo que este color para el otoño se ve increíble y me encantaron porque son ligeramente stretch, entonces pues también te van a armar como bonita figura. La siguiente es una falda negra que la he estado viendo muchísimo por muchas fotos en Instagram y en muchos lados, la verdad creo que es una falda como muy popular, es una falda negra que tiene como unos doblados en la parte de adelante y que es asimétrica, entonces en la parte de atrás queda un poco más larga y en la parte de enfrente tiene como esta abertura que va así. La verdad es que supongo que ustedes la han visto en muchas partes y tenía muchas ganas de pedirme una porque todo el mundo decía que te hacía muy bonita figura, ya que la tela como que realmente abraza el cuerpo y hace que te veas así, ¿no? Tic, como reloj de arena. La verdad es que todavía no la he probado pero seguramente la pondré en algún outfit, lo que sí no estoy muy segura es la tela, la tela no se transparenta, sin embargo es muy delgada, entonces no se ve nada de lo que hay abajo porque ya les dije que no se transparenta, sin embargo pues supongo que la mayoría de nosotras utilizamos ropa interior, entonces no sé si se vaya a marcar como las líneas, entonces eso va a estar un poco extraño, pero pues ya después les contaré cómo me fue con esta falda, aunque la verdad es que sí siento que te hace esa forma de reloj de arena, te ves muy sexy, pero pues veamos cómo me va después. Ahora les tengo como un suetercito, un cardigan, que la verdad estoy vuelta loca y creo que tengo como otro, muy parecido pero el otro es largo, y es este que es color gris, la verdad es que me encanta el color gris, no sé, no puedo dejar de vivir sin él, estaba viendo el otro día mi ropa y tengo como nueve cosas grises que se parecen mucho entre sí, pero bueno, no importa. Y este sí me gustó mucho porque es de esas cosas que como ahorita te puedes poner encima cuando vas al gimnasio, cuando vas al súper o lo puedes combinar con algún jean y ir muy casual, o sea la tela es como muy casual, pero no sé, el gris como va con todo, entonces ustedes me entenderán que yo estoy en parte de lo más cómodo del mundo, te lo puedes poner encima de cualquier color y se ve bien, es casi casi como llevar el negro que va con todo, pero el gris te hace ver como más casual, no tan seria, como un negro por ejemplo. Entonces este la verdad es que me encantó, está increíblemente confortable, lo amo y yo creo que lo voy a usar mucho, mucho, mucho en esta temporada ya que está haciendo medio frío y luego a las 12 sale el sol y luego otra vez frío en la noche, entonces pues ya, perfecto para esta temporada. Ya lo último es mi cosa favorita y es un abriguito, este abrigo me encantó por los colores, por la forma, por la tela, por todo, es un abrigo verde militar con azul marino, perfecto para salir en la noche, la tela es muy muy calientita, por dentro trae su forro y todo y los cierres vienen perfectos, así se ve por dentro, como un forro azul. Y muero por ya estrenarlo, la verdad es que me lo iba a poner muy pronto, pero aquí en el DF empezó a hacer muchísimo calor, no sé por qué, de repente hace mucho calor. Pero me encantó este abrigo y por supuesto que les voy a hacer un outfit con él, pero el fit o como te queda en el cuerpo, la verdad sí queda muy padre, se ve increíble y ya después lo podrán ver como completo porque te queda ligeramente arriba de la rodilla y se ve muy muy bonito, yo lo amé, es mi compra favorita y de verdad que ya quiero estrenarla, así que por favor, quiero que ya haga mucho frío. Ok, pues estas fueron todas las compras y ahora vamos a hablar de la aplicación que les comenté al principio del video. Esta app se llama Chiquísimo, es una aplicación que te va a servir para poder inspirarte en cómo vestirte o vas a poder guardar ciertos looks que a ti te gusten mucho o incluso buscar cómo combinar ciertas prendas que tú tengas para que se vean padre. Hay varias formas en que puedes utilizar esta aplicación, por ejemplo, puedes hacer tu propio perfil y empezar a subir tus looks que es como lo que yo he hecho, entonces ustedes pueden seguirme si quieren y pueden ir viendo los looks que voy armando, tanto con la ropa que les acabo de mostrar como con las otras prendas que he puesto en videos de compras anteriores, ahí pueden ver cómo las voy combinando para que se den más una idea de cómo pueden usar las cosas que les enseño. Sin embargo, también puedes inscribirte, hacer tu perfil, pero guardar looks de otras personas que te inspiren mucho, ¿no? Entonces, por ejemplo, si de repente mañana quieres utilizar un look que sea todo negro, ¿no? Entonces puedes buscar con hashtags o puedes buscar directamente look total en negro y te van a aparecer muchísimas opciones de personas que han hecho este tipo de looks y te puedes inspirar para de ahí elegir las cosas que tú tengas en tu guardarropa y decir, ah, esta se parece a este y esta se parece a ese y puedo combinarlos y crear un look como el que me gustó de tal chico. Y bueno, lo más padre, lo que más me gusta a mí es que es como una fuente inagotable de inspiración para crear looks muy padres todos los días. Como ya te dije, puedes buscar por medio de frases, de hashtags, de palabras clave. Entonces, está súper fácil de usar. Puedes guardar los looks que más te gusten haciendo tus propios álbumes y también puedes compartirlos con tus amigas. Entonces, está increíble. Por supuesto que te voy a dejar los links para descarga en la cajita de información. Y lo más padre también es que puedes utilizarlo ya sea que tengas iPhone o que tengas Android. No importa. Entonces, para todas que podamos descargar la app. Y bueno, mi perfil. Yo estoy como Lilia Cortés todo seguido por si quieres seguirme. Y ahí voy a estar subiendo looks constantemente. Listo, chicas. Eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Recuerden que en la cajita de información va a haber más cosas importantes, incluidos los links hacia mis redes sociales. Tengo todas para que podamos estar en contacto. No olvides suscribirte por aquí abajo. Y si te gustó también por aquí abajo está like o manita arriba. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Mua! ¡Bye!